Pronto va a salir por ahí. Bayamón en la casa también está por ahí. Tiene Bayamón. Guaynabo. Esa gente por ahí al palo. Y mi gente Carolina que está por ahí también. Tiene algo belicoso yo le tiro ahí. O te llora en torre. Tiene que estar por ahí colado. Point Breaker. O sea, la cazurra. Es toletito al palo. ¿Dónde está Felito? ¿Dónde está Felito? ¿Está por ahí? ¿Verdad Felito? Felito a Charlie. Tírale. Viene cuando quiera a David. O te... Viene ese... Viene esa gente y no se van a dejar apagar. Eso es claro. Bueno, ¿cuánto le gusta R? ¿Y a cuánto le gusta R? Pues dice así. Siete días para hacer todo un mundo. Un segundo a pasar a disputos. Sueños, ilusiones, todas canciones. Dañan la mente de los menores. Pensando en el mañana o en el ayer. Pensando si hoy yo moriré. Realidad. ¿Qué tienes que aceptar? La muerte algún día. Llegará. Realidad. Yo. ¿Qué tienes que aceptar? La muerte algún día. Llegará. Y me pregunto. ¿Por qué tenemos que morir? Si mi vida es tranquila y yo vivo feliz. Me levanto. Ya todo a mí me apesta. La maldita envidia. La maldita guerra. La maldita guerra. Ah, Jesús. Tu amigo nata. Y ahora me pregunto por qué te lo llevaste. Tú dice que. Ah, Jesús. Mi amigo nata. Oh. Y ahora me pregunto por qué te lo llevaste. Tú. Oh. Que ahora estás escuchando. Estás bailando. Y de tu vida gozando. Sin saber. Que alguien por ti espera. Es la muerte. Que inesperada llega. Sales del party con todos tus amigos. De momento. Se va todo el corillo. Algo que nunca te había ocurrido. Y tú pensando. ¿Dónde están mis amigos? Nebuleo. Presentías algo feo. Tú solo pensabas que eras parte de un crufeo. Feo. Te salió la jugada. Fue cuando la muerte llegó inesperada. Fue cuando la muerte llegó. R.I.P. Que descansen. Dice R.I.P. Que descansen. Dice R.I.P. Que descansen. Dice R.I.P. Que descansen. El balsamado. Tirado en una caja. Disfrutaste del party. No llegaste a mañana. El balsamado. Tirado en una caja. Disfrutaste del party. No llegaste a mañana. Este bebé acabara de ver una vez más. ¿Quieres? No ha llegado y ya no puedo parar. Oye esto. Para que después no venga el lamento. Vengo más violento. Violento directo. Para que luego desdob. Oye bebé. Pues tiralo al medio. Uno por uno. Voy por el primero. Oye Marejo. Dime que te debo. Para apagarte. Luego eliminarte. Y sacarte. Ese banano de la boca. Y es que eso yo tu lírica no provoca. Es muy sencilla. Y no intimidad. Por eso digo que te sientas en la silla. Espera. Ya es por tu turno. Hey. Ahora voy para el segundo. El segundo. No es de este mundo. Raro. Les pese que él tiene el puente en la frente. Y para colmo seguía de delincuente. Quiero que sepa que siempre yo ando con mi nueve. Y si te encuentro te vuelo la. Así que lo conoce Guillermo Nicote. Diga a polaco que le pica el bigote. Dime tú que tú tienes para mí. Para yo saber si conmigo puedes competirse. Dime tú que tú tienes para mí. A Bacile tú puedes competir. La industria. La guerra no me asusta. Ya sé que tu corrillo está a mi posto. Pero, pero, pero. No puedes parar. No puedes parar. No puedes parar. No puedes parar. No puedes venir. Saca la nueve. Para nadie. Para ellos. Saca la nueve. Para nadie. Al que se meta. Mi gente los quiero en el corazón. Te quiero. Big Space Munchie.